Música No te criticarás Conmigo aprende No temas con tu cadena Zumbia Y baila Menea y goza Al ritmo de esta zumba Solita, llorando Y triste jamás debes de estar Levanta Sin penas, no importa No te criticarás Conmigo aprende No temas con tu cadena Zumbia Y bailar la quebradita Música 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 Solista, llorando, bien triste, jamás debes estar Levanta, sin penas, no importa, no te criticarás Contigo, aprende, no te vas con tu cadena a sumar Mejora, me crea, mi cosa, al ritmo de esta suma Solista, llorando, bien triste, jamás debes estar Levanta, sin penas, no importa, no te criticarás Contigo, aprende, no te vas con tu cadena a sumar ¡Ey! 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 Sobre tu mente la misma razón Todo tiene tiempo, no te gusta Siempre estoy ocupado, sé con disel Chega con perfume